Venga, dos por las manos derechas. ¿Ya ha pasado? ¿Habéis pasado desde el cabrón? Sí, sí, pero... ¿Sí? Sí, sí, pero... Si he pasado yo, me he pasado todo. Pues venga, mano izquierda. Si habéis pasado ya, pues venga, mano izquierda. Si no, pues... Venga, mano izquierda. No, 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 no. Tú si quieres empiezas ya con un 3. Haz lo que quieras. Si queréis empezar ya con un 3. Si queréis empezar con un 3. 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 Es mejor un poco con las piernas abiertas Pero no de todo Ahí, venga Si ya he hecho 30 con el principal, ¿no? Sí, sí No, no, no Si ya habéis hecho más de 30 o lo que sea, venga, ya lo que queráis Sí, detrás, detrás Mejor detrás Sí, detrás, detrás Sí, detrás, detrás Sí, detrás, detrás Y ya cuando creáis que vuestro repertorio se está acabando, pues ya podéis empezar a iros ¿Ha acabado ya? Va, pare Venga, vamos ¿No? 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 ¿Sí, o no? con india con india nada más que una ponte por aquí delante está muy bien pati y la rueda no la ha hecho la rueda vale vosotros no no está muy bien lo que hace que siga que siga además todas las cosas las hace con truquillo que está gracioso pues ya no está muy bien no está muy bien a la izquierda maría no está muy bien marco Si ya lo habéis hecho, encima del bosque. Yo no he sido un 5. Abre un poco la pierna. 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 Cuando ya hay más de 30 años, bajáis y ya empezáis a hacer la pierna. De las cosas con el suelo, el entrenamiento del suelo, lo que queráis. Venga, empezad a hacerlo. Combinarlo como queráis. Vale. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Está bien. Vale. Vale. Quiero a...